Un buen Tupac, está muy padre, realmente los agregados que le pusieron me agradan y yo creo que a más de uno los van a cautivar, simplemente está muy bonito Hola que tal amigos del cuarto gamer, bienvenidos a otro video más, en esta ocasión vamos a hacer un unboxing y review bastante tarde De hecho no la pensaba subir, esta se trata como de la motocicleta de Bulma, para no hacernos bolas Es de la marca alternativa Black Hill Toys, la verdad es que aquí está su caja café, pero pues no tiene nada del otro mundo Solo que si vino super super dañada esta caja, muy muy cañón, de hecho esta hasta la tuve pues aplastándose entre otras cajas porque estaba abolladísima Pero de verdad ya ahorita ni la reconocerían, pero vaya, aquí la están viendo, su costo aproximado fue de unos 80 dólares, 90 dólares, ya ni recuerdo la verdad Pero pues últimamente hasta vi que la tenían en remate, de hecho por ahí vi que sacaron ya la versión totalmente piraña tanto de Bulma como de la moto Y no sé si son como, digamos que las pruebas de impresión erróneas de Black Hill Toys o las mismas de Black Hill Toys con menor control de calidad, desconozco Pero bueno aquí más o menos van a estar viendo lo que es la caja, nada interesante de este lado Acá atrás tenemos me parece es Oolong y el arte pues es digamos un poquito clásico del manga, blanco y negro En realidad pues no está nada mal creo que por su precio, pero bueno vamos a sacarla Queda completamente vacía la caja Antes de que nos cautivara Goku y los guerreros Z con sus espectaculares batallas Dragon Ball nació como un manga más enfocado en exploración, aventuras y comedia con algunos combates El resto es historia, pero hoy te mostraré a Bulma de la aventura inicia con su moto de la marca alternativa Black Hill Toys Misma que anteriormente era conocida como Clase Adventure Así que acompáñame a ver su contenido, calidad y si te gusta lo que ves no olvides dejar tu like Continuamos Aquí la tenemos aún en su blister, como pueden observar pues nos incluye realmente lo que es la figura de Bulma, la aventura inicia y lo que es la moto Se me hace muy muy padre, buen agregado, buena cantidad de accesorios por lo que es su precio Y lo que sí es que esto vendría a ser endémico de esta figura, esto la verdad ni siquiera sé para qué es, para qué les miento No sé si es para la cápsula, pero pues está coqueto, vamos a verlo rápido Ah miren Hasta suena, oigan esto está bonito, la verdad es que Pudieron simplemente ponerlo así pero Está padre, estos son detalles que me agradan muchísimo a mí como coleccionista Y bueno ahí la están viendo, trae lo que es la falda para Bulma, creo que pues está bastante interesante Como tal no les voy a mostrar accesorio por accesorio ya que creo sería un poco tedioso Pero pueden ver rápidamente, tiene tres rostros Les repito es una copia de la Bulma de Figuarts, esto que están viendo, lo que es su radar, la esfera Múltiples cambios de mano, la pistola, su funda A Goku aquí chiquito porque recuerden que va en la moto El cambio de su falda, los cambios de mano para ir en la moto Esta que es como la base pero esta trae la de Capsule Core Me parece la de Bandai es transparente nada más Estas partes agregadas y pues es todo Me voy a estar yendo un poquito rápido hermanos Porque la verdad es bastante lo que incluye como para estar revisando todo tan a detalle La Figuarts la verdad es que no la he tenido, desconozco su calidad Si sus llantas giran o como sea, o sea para que les miento en ese aspecto No la he tenido, a ver si pronto la compro Pero esta está padrísima, la neta es que me encanta O sea se siente de muy buena calidad, sus llantas giran bien Está bonito todo el nivel de detalle y lo están viendo Creo que este todavía trae un plástico que se le quita Está muy padre, ya me volé todos, pero no, según yo se pone y se quita Está muy bonito, la verdad es un vehículo muy muy padre Coquetón, me agrada por su costo, no está nada mal Es que quiero que observen los detalles que ahí trae Está muy bien, Capsule ahí dice Las llantas hasta con detalles Se ve que si le ponían llantas nuevas a esta cosa Muy muy bonito A ver ahorita vamos a montar a Bulma a ver que tal se ve ahí Y pues la figura como tal se siente inferior a Figuarts O sea, debo aclararlo rápidamente Las Bulmas si se sienten muy bien Le copió los chipotes a Bandai Igual le pusieron el detalle de la ropa interior Pues no está mal, creo que los rostros son bastante buenos O sea, no le piden nada al Bandai para ser honesto La calidad les repito, no está mal Estos chipotes ojalá se los hubieran corregido Pero evidentemente no lo hicieron Aún así creo que como clon o copia Cumple bastante bien esta figura Lo que es su movilidad Pues la medio checamos rápidamente No le veo problemas ni nada Me gusta mucho como está Aquí trae lo que es la pistola ya Con su funda y todo Pero pues vaya Se siente de muy buena calidad Y Black Hole Toys es muy bueno El Goku chiquito pues les quedó muy padre Creo que sí Capta la esencia de Goku Cuando va ahí todo como asustado Pegándole el viento Pero pues sí trae detallitos de pintura Que ahí están viendo Vuelvo a decirlo El Bandai desconozco como venga Pero no dudo esté mejor Sale Aquí sí los ojos se los veo como chafillas O sea, para que les miento No me gusta mucho Pero en general la pieza Creo que es muy cumplidora Bueno hermanos Ya la estuvimos como que manipulando un poquito más Viendo sus pros, contras Y realmente creo que la figura es Bastante buena Pero ojo Sí la siento considerablemente Inferior a Bandai La Bulma ya la he estado moviendo más Y le he visto algunos detallitos Bueno, ahí ya se cayó Pero pues vaya Como tal Ya le puse lo que es su cambio de falda Ahí lo pueden observar Realmente pues es un agregador Simpático Ahí lo vamos a dejar A quien le guste tener así Sus figuras Pues se respeta Y está muy padre Es un gran plus A final de cuentas Pero por ejemplo Aquí le he visto algunos detallitos Por ejemplo En esta articulación Tiene como que una rebaba O no sé que tiene Pero pues también Donde más me llamó la atención Estuve buscando la figuras Pero no sé dónde dejé mi Bulma Vean esto O sea Según yo aquí debería traer algún tipo Como de cobertura ¿No? Porque se le ve muy feo el huecote O sea Ahí se nota literalmente La unión entre los joints Y pues Le quita bastante estética Por otro lado Si le da un gran gran rango De movimiento Pero pues No me gusta mucho ¿No? Lo que es la moto Aquí vemos Que trae su cambio Como de asiento Para venir Solita O Ahí ya no se quiere cambiar Me costó un montón Pero ya el pinza lo puede sacar Ahí vean Se nota como gira la rueda Muy padre Y bueno Trae lo que es su asiento Para poner aquí a Goku Porque ahí trae su huequito Para que vaya sentado seguro Y si no pues Sin el huequito Para que vaya Nada más Bulma Como tal La verdad Lo que más me gustó Fue la moto Por mucho está Muy muy padre Me hubiese gustado Alguna patita Que quizás si la tiene No sé si no lo he checado bien No sé si esto baja Es probable que sí Pero aquí sí me duele La ausencia de un manual Hermanos Yo creo que nos hubiese caído De maravilla Ah miren Creo que sí trae una patita Aquí no estoy seguro Sí Ah ya Con razón Es que el manual aquí Si hace falta Ya que pues No es tan usual Tener vehículos Pero pues sí está Muy muy padre Si se preguntan Por ejemplo Cómo se veía Un Goku criado En la tierra A ver Ahorita se los ponemos Pues la arquitectura 2.0 No ayuda mucho Pero A ver qué tal se ve Pues mal no se ve O sea la verdad Sería cuestión De posarlo bien Acomodarlo Y se vería Bastante atractivo Pero pues Lo que es el vehículo Me parece fenomenal Me gusta muchísimo La pintura Todo lo que trae Hasta como sus tipo Luces que están De adorno Según yo deben De estar de adorno Dudo muchísimo Que llegasen A prender Pero Pues está Muy bonito Este accesorio Hay una base Hermanos Que les repito Yo al no tener La figura original Y no a ver manual Supongo Tiene varios soportes Ya que tiene Tres formas Ahí están viendo Una Tiene una un poquito Más larga Y la otra No sé No creo que se unan Entre estas Pero pues Queda bastante bien Creo que para posarla Si serviría de mucho Ya que tendría Un equilibrio Excepcional La pieza De este modo Aquí realmente Es muy sencillo De poner Ahí lo están viendo Se pone aquí Y pues La sostiene De maravilla ¿No? Ahí queda un poquito Inclinada Hacia arriba Que creo Sería lo más Prudente Tenerla Pero bueno hermanos Ya llegando a aspectos Generales De la figura Creo que es un buen Tupac Está muy padre Realmente los agregados Que le pusieron Me agradan Y yo creo que a más de uno Los van a cautivar Simplemente está muy bonito Lo que es El vehículo Particularmente A mí me gustó mucho La calidad de Bulma Yo diría que es lo peor De todo Goku tiene sus detalles De pintura Pero el vehículo Wow A mi gusto Está muy muy padre Y por lo que te cuesta Yo diría que viene De regalo Lo demás ¿No? Que es el Goku La Bulma La base Y pues la cápsula Que creo es un extra Muy muy bueno Que se aprecia Hasta tiene sonido Eso la verdad Se me hizo wow Un detallazo Simplemente hermanos Si le pusiera Si le pusiera una calificación A esto Yo lo dejaría En lo que es un 8 Creo que sobre todo Se agradece Que den variantes ¿No? Ya que muchas marcas Alternativas Como siempre Puros Goku Y Vegetas Y les repito No los culpo A mí me encanta Que los lancen Pero cuando una marca Se atreve a ir Un poco más allá Merece al menos Nuestro reconocimiento Pero como siempre Hermanos Ustedes tienen la mejor opinión Por favor no olviden Suscribirse a este canal Activar la campana Regalarnos ahí Un like Les agradezco mucho Si llegaron hasta acá Pero hemos finalizado Muchas gracias Por vernos Y hasta la próxima